¡Suscríbete al canal! 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 no puede funcionar un ronquido más fuerte y tal vez y solo tal vez bien con dos más que lo suficiente vamos por por ratatán nuestro segundo pokemon capturado ok vamos a centro pokemon los voy a a curar los mandare a la caja y me iré a capturar a los a pidgey y a spearow si no me equivoco son los veo en el frente de batalla bueno ya estamos aquí en la ruta 22 ahora de dar vueltas como pinche loco ya seré el primer main kill cascada lo va a noquear bueno hacemos otro nivel algo bueno surgió bien otro main kill nivel 3 i like this trueno noqueado noqueado gracias ahora eres el mejor noqueado o noqueado una última vez defensa férrea bueno 1 gifal 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 no lo recordar bueno vamos a intentar capturarlo tenemos dualidades y este manky atrapado registrados en la poquete de datos manky bueno vamos a buscar al spearow y bueno menos no quedo de mi abre así que vamos a regresar pinches pájaros no salió bueno de hecho aquí es muy tiene muy pocas probabilidades de que salga pero yo esperaba que saliera creo que se nos olvidó pueblear ahora vamos a preguntar hay salvo con todas las ciudades y todos son gratuitos que chido los grandes poquemones o debilitados gracias puedo estar a este tercer esquina me lo dije si se me olvidó pueblear pero bueno no es una ciudad muy grande de hecho es una ciudad ya se lo que es pokeboburgas pero bueno vamos a comprar mas pokebolas porque necesito dos de spearow digo yo que los puedo capturar mas adelante pero pues los puedo obtener desde ahorita seria bueno vamos a comprar unas 10 posicion donde encontramos otra posicion donde encontramos otra posicion donde encontramos otra antídoto oh oh, bueno vamos a la bosque verde y antiparalizada nunca se sabe vamonos si ya sacaron puedo mandar objetos pero si lo podemos conseguir todo legal para que hacer game checks aquí que hay esto es una escuela estoy intentando usar mis apuntes me muestro muy bien no olvides leer la pizarra con mucha atención porque la pizarra indica los cambios de características de los pokemon durante los combates dormir envenenar paralizar congelar quemar porque todos sabemos cómo funcionar o sea la siguiente casa es que es ciudad verde el palacio de verdura cuando voy de compras ciudad lutea tomó el sinuoso camino del bosque verde mira es pedrita a mi plaza a mi le gustan los pokemon tu eres un espejo necesitamos dos que inventaste mi baile pistola ok bueno ya nuestro ahora es nivel 7 no creo que podamos ganarle a gary así que voy a seguir buscando el spiro y si llega al nivel 9 ya me voy a pegar con gary así que ahorita los veo por cierto otra poción no como les digo ya me espero estar buscando al pájaro ese así que vamos a pelear tengo 15 metódromos toda la salud así que ahí estoy al nivel 8 entonces yo creo que si le damos terror a nuestro rival metrónomo ese ese yo lo conozco es de un legendario como se llama kiogrek no pues a dormir ahora si el nivel 9 ahora si el nivel 9 mmm que chido y viene charmante ah si escogí a polvasor porque quiero ente yo quiero capturarlo de la forma más legal posible los ps de abrazar la leche del miltank si quiero ente va a costar mucho trabajo capturarlo pero espero que se logre ok eso lo hiciste por lo máximo no sé si es que creo que ya sabe ascuas y ascuas me puede ganar ok vamos a descansar nada que descanse ok no me gustó arañazo como se ha ronquido no es muy fuerte pero lo hizo retroceder bien me voy a arriesgar a Brexel esperemos salga un buen ataque niebla neta ¿ves en que me beneficia? ni que estoy de quemado carmen en modo otro descanso bueno recupero salud salud vamos a dar ronquido again siento que no le va a ganar tiene que ser un golpe crítico pero realmente lo dudo el ultimo metronomo bueno esperemos que sea el ultimo miel de latias es lo que me gusta de metronomo que saca los todos los poderes y eso esta muy chido ahora no somos nivel 10 yeah ah 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 bueno derrotaste a rival y ahi tienen mucha suerte pero ganó ah ok dicen que los entrenadores de laika pokemon son muy fuertes tengo que buscar una forma de vencerles deja de perder tiempo y muévete si bueno ya no hay nada más que hacer aquí así que vámonos de regreso nos saldrá un inspiro por ahí transportar adiós y bueno para no darle toda la vuelta de paso lo curamos ok ya me acuerdo que les iba a explicar muchos pensarán van a decir que tengo la partida muy fácil al empezar con un abra ya que es uno de los pokemon prácticamente más difícil de capturar que no es cierto les recomiendo que pasen a ver otro de mis vídeos tutoriales de cómo capturar abra se los dejan en la descripción pero lo que hace un poquito difícil esta partida es que abra tiene felicidad cero o sea lo que viene siendo un pikachu en la versión amarilla pero bueno lo que pasa es que abra llegando al nivel creo que es al 12 o al 13 llega a ignorar tus tus como se dice tus órdenes debido a que a que no es feliz contigo entonces hay que llevarnos bien con este pokemon hay que tratarlo bien darle ya sea mt darle proteínas agua todas esas cosas pociones pero bueno vamos a seguir avanzando lo bien que me sienta tomando un café un café litro donde las pilas que nos está los estos se supone que nos va a enseñar cómo capturar un pokemon has capturado un poderoso widu tuviste porque tele que mía porque qué tele de bolsillo que emite consejos múltiples antes ok creo que nunca la ha usado y no la usaré acá pues tenemos el gimnasio de ciudad verde el cual obviamente está cerrado me pregunto quién será la idea que también pregunto en fin entonces esta partida entre comillas no será fácil y bueno quiero antes de avanzar o de finalizar el capítulo regresaré por espero espero que sean los dos pero no pelearé con abra ya que si yo matar a alguien va a seguir subiendo el nivel y eso es lo que ya no quiero se quedó el nivel 10 para ustedes voy a subir de nivel a los otros intentar capturar los pero con los otros pokemon así sirve que los voy subiendo de nivel obviamente no voy a poner ahora en la caja porque eso disminuirá su felicidad y pues no nos conviene digo la idea es de qué pues de que nos haga caso no entonces hasta aquí vamos a dejar este capítulo espero que les guste obviamente para mí es muy largo para ustedes votar de recortarlo lo más posible por ustedes y sin nada más que decirle nos vemos en el siguiente vídeo bye y